Bienvenida o bienvenido a Sin Censura, donde abordamos ideas que desafían la mente. Y la de hoy, creo que te va a gustar. La Nopor, ¿qué tanto daño hace? Vamos a abordar tres temas muy importantes. Uno, las actrices, lo que han dicho, el daño que les ha generado. Dos, el daño del consumo de la Nopor, tanto en hombres como en mujeres. Y por último, ¿cómo salir de esto? Para esto, te quiero decir quién soy yo, por si no me conoces. Mi nombre es Adrián Salama, soy licenciado en psicología, soy maestro y doctor en psicoterapia con más de 20 años de experiencia. Y el tema de la Nopor es un tema que de verdad afecta muchísimo a las personas. Para empezar este tema, quiero empezar con el tema de Nia Khalifa, que ella, a pesar de que no estoy para nada a favor de sus puntos de vista porque es pro-guerra, ella está en favor de muchas cosas que para mí son completamente, pues, inmorales. Ella dice haber entrado justamente al mundo de las actrices de este tipo de género sin saber a qué se iba a dedicar. Yo creo que cuando ya tienes 18 años ya hay una noción de lo que vas a hacer. Y a diferencia de muchas mujeres que, por desgracia, fueron llevadas por medio de trata de personas a este mundo donde, ahora sí que sin voluntad, sin consentimiento, están apareciendo en ciertas películas, en su gran mayoría de las personas que hacen este tipo de películas en Estados Unidos, donde se supone que todo tiene que ser verificado y legal, pues, se supone que entran voluntariamente. Ahora, ¿es que nuestra sociedad está tan puritana, tan moralista, que se ve como algo negativo o simplemente es un acto que, si tú quieres ver, no hay ningún problema? Ok, si nos vamos directamente a la parte neurocientífica, yo te diría, cualquier persona que esté dispuesta a mostrar su cuerpo sin sentir pena, vergüenza de ser rellenada como un pavo en, pues, no sé, Thanksgiving o Día de Gracias y que todo mundo lo vea y que esté dispuesta a la violencia que se genera por actuar de cierta manera, pues, entonces tendrá que, por desgracia, vivir las consecuencias de esta letra escarlata en donde, pues, ya mostraste todo lo que posiblemente estaba destinado a una sola persona o algunas personas de las que te hayas enamorado o tal vez no enamorado, ¿no? Si te queriste divertir. Pero ya hacerlo tan público, ya hacerlo tan libre y no querer cargar con las consecuencias posiblemente sea un tema, pues, de irresponsabilidad. Ahora, ¿una persona como Mia Khalifa o como Riley Reid merecen el abandono de la sociedad por haberse equivocado? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que esto es un tema social. Esto es un tema en donde tenemos que ser, pues, compasivos. Donde tenemos que aprender que todas y todos nos equivocamos en algún momento. Y sí, algunas personas se equivocan de una manera, pues, mucho más fuerte, a diferencia de otras. Pero también tenemos el caso de esta chica, creo que aquí lo escribí, Sasha Gray. Sasha Gray también estuvo dentro de las películas de adultos. Y ahora ella es un YouTuber, ella es chef y además hace gaming. Y le ha ido muy bien. Y sí, a pesar de que la gente le dice, ¡Ay, yo te he visto completamente, pues, desnuda y lo que sea! Para ella es como, sí, haters. Y al final tú eres quien lo estuvo consumiendo. Sí, yo lo hice, pero tú lo consumiste. Entonces los dos estamos pecando. Y tal vez ella es o muy, muy valiente o muy inconsciente. Porque al final el problema de este tipo de productos, que yo sí creo, es mi opinión personal, yo sí creo que deberían de quitarse, de censurarse, pues terminan haciendo más daño que bien. Hoy, por desgracia, la gran mayoría de los hombres aprenden sobre cómo tener relaciones íntimas con sus parejas por medio de la NOPOR. Y esto genera muchos problemas. Genera muchos problemas tanto en mujeres, se sienten completamente inútiles, sienten que no pueden imitar a las actrices, las ponen en posiciones que posiblemente las lastimen, se sienten denigradas, los hombres creen que eso las prende. O sea, hay tanto daño con respecto a las películas NOPOR, que claro, hay mucha gente que dice, bueno, o sea, tú ves a lo mejor una película de Rápido y Furioso y no crees que manejas muy bien. Y yo te diría, no sé, yo sí conozco gente que después de ver una de esas películas dicen, ay, yo podría hacer eso sin ningún problema. Porque al final estamos hablando a personas que no tienen criterio, personas que en su gran mayoría usan la NOPOR, o usan este tipo de películas violentas, como un tipo de anestesia en donde dicen, bueno, si ya vi este tipo de anestesia, ¿por qué no hacerlo más? Ahora, por desgracia no se queda solamente ahí. La NOPOR debería ser censurada, sí. Sí, porque no hay un solo beneficio. Porque no encuentro a nivel neurofísico, neurocientífico, no hay un solo estudio que demuestre que esto funciona. Ahora, no estoy diciendo que quitemos el erotismo de las películas, no estoy diciendo que quitemos el arte, pero de verdad, lo vuelvo a repetir, ¿qué tiene de artístico una chica que está fingiendo que la está pasando increíble mientras tres o cuatro o diez, o vimos hasta en el caso de Mia Marín, creo que fueron sesenta y tantas personas, están teniendo relaciones con ella. Mia Califa se quejó que de los millones de vistas que tienen sus videos, ella solamente recibió 20 mil dólares. 20 mil dólares más o menos hoy en México serían 380 mil pesos. Perder tu dignidad por 380 mil pesos, creo que nadie lo merece. Sí, tal vez se equivocó, tal vez se han equivocado estas personas al entrar en este mundo. El problema es que la mayoría de estos mundos no están puestos o no están diseñados para personas que se han equivocado, sino personas que por desgracia, como consumen demasiado estos productos, hacen que haya todo un servicio de personas, de trata de gente, que literalmente lo único que hace es conseguir más gente a la que se le engaña para meterla en este tipo de cine sin entre comillas y violentarlas legalmente. Estas cuatro chicas, por desgracia, se quitaron la vida, pero yo aquí tengo 10 datos que creo que son muy importantes que entendamos sobre los daños que puede generar el consumo de la NOPOR. Estos 10, el primero es la desensibilización sexual, lo que significa que una persona puede volverse menos sensible a estímulos sexuales normales y buscar contenido más extremo o inusual para obtener excitación. Y esto no te lo estoy diciendo yo, lo dice la ciencia. El problema justamente de la desensibilización es que nuestro cerebro, como estos golpes fuertes de dopamina, hay un punto donde tu cerebro dice, ya no me prende, esto ya no me está gustando. Pero hay una compulsión, hay una parte de tu cerebro que dice, dame más. Y tú dirías, a mí no me ha pasado. ¿Seguro? ¿Seguro? Porque yo sí recuerdo personalmente que antes me prendía, yo de chiquitito me acuerdo que veía Abril de Teenage Mutant, Ninja Turtles, yo veía a Abril y le decía, ay, siento raro cuando veo a esa chica, ¿sabes? Que era una caricatura, por Dios. Y de pronto cuando yo tengo acceso a la NOPOR, justamente por desgracia y porque no había filtros en esa época, pues pasé de algo que era una caricatura a cosas sumamente extremas, a momentos en donde perdí completamente el control de mí y tuve que ayudarme. Tuve que pedir apoyo de especialistas en estos temas para poder dejarla. Y me costó muchísimo trabajo. Y tuve, por desgracia, lastimé personas, me lastimé a mí mismo, me desensibilicé del cuerpo femenino que pudiera yo tener frente y necesitaba de la NOPOR para poder tener erecciones. O sea, a ese nivel puedes llegar. Y tú dirías, bueno, pero esto es un caso extremo, güey. ¿Seguro? ¿Seguro? Porque si te pones a pensar que realmente lo que empezaste viendo hoy no es lo mismo y que cada vez has necesitado más estímulos, es porque tu cerebro se acostumbra rápidamente a los estímulos básicos. Y por desgracia, la NOPOR tiene entre 80 y 90% escenas muy violentas contra las mujeres que la gente que posiblemente no está escuchando esto porque no tiene tu mismo criterio, quiere repetir. Y sí, la NOPOR genera misoginia, la NOPOR genera violencia. Ahora, no significa que las mujeres no puedan pasarla muy bien. Sí, pero no es la realidad. Lo que ves en Hollywood, lo que ves en Los Ángeles, lo que ves puesto en estas películas, no tiene nada que ver con la realidad. Los lentes que usan, los lubricantes que se usan, incluso hasta los disparos que hacen en la cara con ya sabes qué, de los hombres son falsos y están completamente, se ha dicho, se ha puesto, hay evidencias, por Dios. Otro de los datos es expectativas poco realistas. La NOPOR puede crear expectativas muy poco realistas sobre la sexualidad y el comportamiento sexual, lo que genera insatisfacción en relaciones reales. Cuando me refiero a poco realistas es, muchas veces los hombres quieren intentar hacerlo por atrás con otras de las mujeres, pensando que, pues mira lo rápido que le entró a ella. Es una actriz, se preparó, se preparó, sabe cómo usar su cuerpo, exagera y hace como que tiene orgasmos cuando no es verdad. Hace como que está prendida cuando está fingiendo, por Dios. Les pagan casi mil dólares la hora a las que son legales y las que están en trata de personas no les pagan nada. Por eso es un producto que lo único que genera es daños tanto a tu mente como hombre, tanto a las mujeres a las que literalmente las usan y a las que son medio actrices, las violentan a veces sin pagarles. ¿De verdad queremos algo que hace tanto daño? ¿Se vale consumir algo que hace tanto daño? Oye, Adrián, pero es gratis. No hay nada gratis en la vida. Ese tipo de cosas nunca son gratis. Y lo que se están robando es tu vida, es tu atención. Luego, tenemos el impacto en la autoestima. Esto también es súper fuerte. Consumir no por puede afectar negativamente, puede y va a afectar negativamente la autoestima de algunas personas al compararse con los cuerpos y habilidades de los actores y actrices, lo que lleva a sentimientos de inadecuación. ¿A qué me refiero con esto? De por sí, las redes sociales han hecho que nos sintamos incapaces. Las redes sociales han hecho que nos comparemos con personas que a lo mejor nunca hemos sido. Y ese problema ahora con la NOPOR, donde ves cuerpos casi perfectos, donde ves cuerpos operados, donde ves cuerpos que se han ejercitado y empiezas a compararlos a lo mejor con tu pareja, va a generar un tipo de violencia inconsciente en donde a lo mejor ves a tu pareja y ya no te prendes y ves la NOPOR y dices que sí me gusta. Claro, es un harem digital. Puedes tener a la mujer que quieras sin los riesgos, sin el contacto, sin la intimidad, sin la negociación y el acceso rapidísimo a estar frente a la pantalla, pues viéndote como mandril, ¿no? Literal, te ves como mandril. Nos vemos así como hombres. Nos vemos mal ante una pantalla. No es real. Y nuestro cerebro empieza a creer que lo es. Lo que nos genera disfunción eréctil, eyaculación precoz, anorgasmia. Hay gente que ni siquiera ya se puede venir si no tiene NOPOR, por Dios. Yo sé, a lo mejor dices, a mí no va a pasar. Está bien, arriesgate, pero vea lo que te puedes pasar. Obviamente, otro impacto es el desarrollo de una adicción. Las personas sí se vuelven adictas a la NOPOR porque el cerebro empieza a pedir más y más y más novedad. Y como la NOPOR llega a un punto donde ya te da lo que tiene que darlo gratis, empiezas a pagar. A pagar para controlar a chicas que dicen sentir mucho placer cuando a lo mejor están pasando 12 o 15 horas metiéndose dildos y ya no sienten nada. Pero se están haciendo los que sí. Y tu autoestima, obviamente, sabe. Tú sabes en tu inconsciente que ella no quiere estar ahí. Tú sabes en tu inconsciente que no lo están disfrutando. Pero te quieres hacer creer que sí para no sentirte tan mal. Obviamente existe la objetivización sexual, ¿no? Que es justamente presentar a las personas como si fueran objetos, como si fueran partes. Y esto justamente rompe y hace jodido el placer tanto sexual como la intimidad emocional. Porque si yo solamente veo a mi pareja como una vulva o un pene o solamente la veo como un par de tetas o solamente la veo como un culo y el resto de la persona... Imagínate saberte, no amada o amado, saber que solamente te están usando por una parte tuya. O sea, tú no vales. Lo que vales es esa parte. Y por desgracia, tanto consumo, el acercamiento de la cámara, ¿sabes? La cámara siempre pegada a las partes. Lo único que está generando es eso. Es que tu cerebro se acostumbre a solamente enfocarse en esa área. No es que seas mala persona. Es que te han educado, te han adiestrado como animal a que hagas caso solamente a esa parte. Otro que es de los 10 puntos es el impacto en las relaciones. Cuando tú consumes excesivamente la no por, esto va a afectar negativamente tus relaciones íntimas porque vas a tener ideas poco realistas, va a aumentar los celos y va a aumentar obviamente la insatisfacción sexual. ¿Por qué? Porque vas a intentar hacer cosas que tal vez a tu pareja no le gustan. Y tú dices, bueno, pero es que mira, a la actriz sí le gusta. Ajá, a mí no. Y eso evita que haya comunicación. Porque entonces tú dices, es que yo quiero que hagas eso. Y ella dice, yo no quiero. Y entonces ya hay una pelea estúpida que ni siquiera hubiera sido necesaria en donde tienes una lucha por el poder por algo que tú crees que te va a gustar y al final no sabes. Y dices, bueno, ¿por qué no le gusta tanto como ella? Porque es actriz. ¿O por qué él está haciendo esto a esta chica y se está increíblemente viniendo y tú no tienes un solo orgasmo? Porque es actriz. Porque te están mintiendo. Porque te están engañando. Todo el tiempo te están engañando. ¿Y por qué hago este video? ¿Por qué hago este podcast? Porque quiero que te dejes de engañar. Quiero que abras los ojos porque sé que puedes, porque sé que tienes esa capacidad. Por desgracia, muchas mujeres, muchas mujeres se sienten celosas de que parece que la pasas mejor frente a una computadora que conmigo, que soy tu pareja. Y por desgracia, sí, tu cerebro está completamente secuestrado. Secuestrado por imágenes que son completamente irreales. La normalización de la violencia de la cual ya te hablé, que por desgracia, estos actos violentos se quieren imitar y pues terminan lastimando a las personas. Yo te hablaba también de la explotación y el tráfico sexual que existe. Por desgracia, sí, sí existe. Es una industria que genera 300 mil millones de dólares al año y esto fue en el 2020. Hoy debe ser muchísimo mayor. ¿Y qué pasa? A menor personas que quieran hacer esto porque hay más despertar de conciencia, pues más personas se tienen que secuestrar para que cumplan con este tipo de trabajos. Obviamente, el impacto en el desarrollo cerebral, si tienes menos de 25 años, tu cerebro se va a interferir, literal, se va a interferir todas las conexiones saludables de tu cerebro, todas las conexiones de dopamina y todas las conexiones de oxitocina se van a ver completamente interrumpidas y esto va a hacer que tu cerebro no se termine de desarrollar como debe. Tanto consumo de productos como son las drogas, como son las drogas visuales, como es la NOPOR y otros productos como cafeína o nicotina deberían de ser empezados a consumir después de los 25 años en donde ya no es tan fácil su desarrollo. Entonces, tú dirías, bueno, entonces, tal vez la NOPOR para después de 25 años, pues deberíamos de intentarlo, ¿no? Si de verdad nadie quiere que esto se acabe, deberíamos de intentarlo, pero tendríamos que empezar a medir las consecuencias y hoy todas las consecuencias son nefastas. No hay una sola persona que tenga un buen cerebro desarrollado si ha consumido NOPOR por más de una hora a la semana. y esto viene todo en una página que se llama YourBrainOnPorn. Así se llama la página YourBrainOnPorn.org habla exactamente de todos los estudios que hay, que son miles, de cómo te hace daño, aunque seas un consumidor bajo. Imagínate lo que te estoy diciendo. Y obviamente problemas de salud mental, dice el consumo excesivo. Excesivo me refiero, de verdad, con que lo hagas dos o tres veces por semana ya es excesivo. Está asociado con problemas de salud mental como son la depresión, la ansiedad, la disfunción sexual, aunque en las relaciones casuales se entiende que puede variar según cada individuo. Y sí, obviamente hay personas a las que dices, bueno, no le he hecho daño. Yo te preguntaría, ¿para ti qué es daño? Porque hay mucha gente que yo tengo en terapia que me dice, es que no puedo dormir si no es, pues, viendo eso. Entonces ya te hiciste daño. Ya hiciste algo que es primero el estímulo, después termino y después me duermo. Y entonces ya no te vas a poder dormir sin eso. Y hay gente que me ha dicho, Adrián, pierdo tanto tiempo buscando como la mejor etapa que es horrible. Piénsalo. Y bueno, ahora el último tema de cómo dejar. ¿Cómo dejar esto? Bueno, primero tenemos que establecer metas claras y realistas, ¿ok? Para esto escribí los puntos. Dice, define qué es lo que deseas dejar de consumir y establece metas específicas y alcanzables. Haz de cuenta, si consumías tres veces, bueno, voy a consumir dos veces por dos, tres meses. Luego, una vez. Luego, no, a lo mejor diez minutos. Luego, cinco minutos. Luego, nada más fotos. O sea, no tienes que hacerlo de golpe porque a veces es como, no lo vas a hacer. Empieza a establecer metas que sean muy sencillas y eso te va a ayudar muchísimo. Luego, esta es la reducción gradual que te decía. Luego, periodos de abstinencia también pueden funcionar, ¿no? A lo mejor, todo noviembre, no. Diciembre, la mitad. Tú ve desarrollando tu plan. El chiste es que lo vayas haciendo tú a tu ritmo. Es tu momento. Vas a tener recaídas. No te preocupes. El chiste es que lo estés intentando y mientras más lo intentes, mejor te va a ir. Obviamente, hay que reconocer que nos tardamos un tiempo, ¿no? No llevas un día viendo estas cosas. Llevas años consumiéndolo. Tu cerebro lleva años recibiendo dopamina, oxitocina, de este tipo de productos. Entonces, te vas a tardar un poquito. No pasa nada. Lo importante es que lo estás intentando y neta, si lo estás haciendo, estoy súper orgulloso de ti porque yo soy ejemplo de que sí se puede. Dice, identificar y evitar desencadenantes. ¿A qué me refiero? Dice, encuentra qué factores suelen provocar el consumo de la NOPOR y trata de evitarlos o gestionarlos de manera efectiva. Estos desencadenantes pueden ser situaciones, emociones o pensamientos específicos. Por ejemplo, si sueles recurrir a la NOPOR cuando estás aburrido o estresado, busca formas saludables de ocupar tu tiempo en manejar tu estrés, como practicar ejercicio, meditar o hablar con un amigo. Otra de las cosas que te pueden estar haciendo daño obviamente son las redes sociales porque muchas veces las redes sociales saben perfectamente que si te empiezan a poner mujeres muy bonitas en bikini o haciendo yoga, ya he visto unas cosas que ni siquiera parecen yoga, en prendas muy chiquitas, pues automáticamente es como de ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Entonces, bueno, me voy a lo que es rápido. Y piensa algo. ¿Cuándo en la vida algo rápido te ha funcionado? ¿Cuándo en la vida no esforzarte te ha funcionado? Te has hecho daño al no esforzarte. Te has hecho daño al querer recibir todo con un solo clic. Los verdaderos seres humanos, los que somos chingones, cabales, verracos, la hostia, esos son los que no tenemos miedo a enfrentarnos a un problema. Y es mucho más fuerte la persona que logra dejar algo tan adictivo como la no por que alguien que nunca en su vida la ha visto por miedo. Porque sí, estoy de acuerdo, el miedo puede funcionar, pero el día que la veas y veas que no te hizo tanto daño como te dijeron, vas a decir, ¡Ah, entonces no hace daño! Espérate unos meses, espérate unos años. El problema de estos productos, tanto la no por y algunos tipos de drogas, es que no te hacen daño la primera vez. Te hacen daño con el tiempo, con el consumo, al grado que terminas destruyendo tu vida para terminar a las 2 de la mañana frente a una computadora tirándote tu propio líquido seminal en tu cuerpo, en un Kleenex. No lo sé, amigo. No lo sé, amiga. No parece que esto valga la pena para nosotros los que sí queremos un desarrollo de conciencia. Y bueno, busca el apoyo y recursos, busca el apoyo de amigos, familiares o profesionales de la salud mental si lo necesitas. Yo sé que a veces nos da mucha pena, pero hay gente que es especialista en ayudarnos a dejar esto. Obviamente, compartir los objetivos con otras personas te puede ayudar justamente a mantener tus metas, sobre todo, búscate un compañero, amigo o amiga tuya que también tenga este problema, que se puedan poner de acuerdo en cómo apoyarse, en qué técnica les ha funcionado. Hay muchos grupos de autoayuda, tanto de hombres como de mujeres que sirven y nos ayudan para terminar con ese tipo de cosas. Hay un libro que se llama Easy Peasy, que justamente te ayuda y hasta también traducirlo a español. Te ayuda muchísimo a poder ir dejando la no por de manera graduar. No es algo que tienes que hacer urgentemente, pero es algo que tienes que empezar. Y obviamente, pues la ayuda profesional, personas como yo que han pasado por esto, que son psicoterapeutas, que te pueden ayudar justamente a dejarlo sin la parte moralista te va a ayudar muchísimo. Yo creo que en conclusión lo que sí podemos decir de todo esto es la no por hace daño. Parece que no, pero hace daño. Fomenta la trata de personas, hace que actrices se quiten la vida. Hay una documental, creo que en Netflix, que aunque no es mi plataforma favorita, el documental es muy bueno, que se llama After Porn Ends o ¿Qué pasa después de la no por? Y es impactante, es impactante lo que escuchas de las chicas, de los chicos, de cómo sí les afectó su vida. Tienes el ejemplo de Riley Reid, tienes el ejemplo de esta Mia Khalifa, tienes el ejemplo de Sasha Gray, tienes el ejemplo de Jaina Jamerson, de Sylvia St. James. Hay varias mujeres que han hablado de esto y han dicho, pues sí, es que nos dejamos llevar, era mucho dinero, nos dejamos llevar. ¿Y hoy? ¿Y hoy cuando ya no es tanto dinero? ¿Y hoy cuando es tan fácil abrir un OF y estar ahí haciendo cosas denigrantes? El único derecho humano que para mí es el más importante, y yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, es el derecho a la dignidad. Y tienen que pasar dos cosas y yo te diría que la primera es mucho mejor que la segunda. La primera es que ya se censure esto, que dejen de destruir las mentes de los jóvenes, sobre todo hombres jóvenes, con productos que son imposibles, con productos que solamente terminan por lastimarnos y lastimar nuestras relaciones de pareja y nuestras relaciones de intimidad y nuestras relaciones con las mujeres. El hecho de que la no por haga que nosotros veamos a las mujeres como objetos genera más misoginia, genera más violencia, genera más machismo. Y eso solamente sobaja y lastima a las mujeres, haciendo que les destruyamos el autoestima, haciendo que nuestra autoestima también se destruya, porque vemos que estas chicas, estas actrices, mienten diciendo me encantan enormes, gigantescas, y me encanta hacerlo por horas. Y es como de, en la vida no todo es el coito, en la vida no todo es la unión de los genitales. Es algo que harás 10, 20, una hora al día si es que te va súper increíblemente bien con tu pareja. ¿Y el resto? ¿Y tu cerebro? ¿Y tu autoestima? ¿Y tu dignidad? Esas no importan. Están secuestrando y no estás dando cuenta. Y la segunda es que la sociedad cambie y la sociedad empiece a ver los cuerpos como simplemente cuerpos y dejemos de estigmatizar lo que quieras hacer con él. Pero lo veo prácticamente imposible. Eso sería ser consciente al 99.9% de la humanidad cuando no es así. Cuando la mayoría de las personas quieren cosas rápidas, fáciles, sin esfuerzo. Y es por eso que las drogas, es por eso que los harems digitales como son la Nopor son tan exitosos y generan tanto dinero y generan trata de personas y generan dolor y generan familias destruidas y generan personas que se sienten solas y eligen mejor salirse del chat que trabajar con ellas mismas. Dejemos de estigmatizar, dejemos de señalar. No sabemos por qué una persona entró donde entró. Tal vez estuvo mal, pero es algo que esa persona tendrá que resolver. Pero ser hater, ser una persona que lastime a otros solamente por el hecho de que cometieron un error o una mala decisión, no sé, creo que somos mejores. Creo que como personas somos mil veces mejores. Creo que tenemos la capacidad de ser compasivos, empáticos, amorosos, amorosas. Y yo espero que tengamos un mundo mucho más bonito si esto se hace aún más empático y compasivo. Aprendamos a hablar desde el amor y no desde el miedo. Esto fue sin censura. Esta fue una idea que desafía obviamente la mente. Espero que te haya gustado. Si estás escuchando esto por algún podcast, por favor, pon tus comentarios, suscríbete al canal. Si lo estás viendo por YouTube, pues pon like. Eso siempre nos ayuda. Y bueno, quiero leer tus comentarios. Quiero leer tus comentarios. Obviamente me va a encantar saber qué ha pasado contigo, qué opinas, si has encontrado mejores métodos. Y bueno, pues estamos abiertos para otros sin censura. Nos vemos pronto.